entonces lárguense de mi ciudad ay Bill es que te reventaba puñetazos Bill bueno el y quítate yo conduzco la barba esa no es sólo para llevarla ahí sabes son años de experiencia y qué pasó con la siesta bien sé que no lo parece pero no es una mala lectura sólo hay un problema justo aquí continuará odio este tipo de finales dónde sacaste eso en lo de Bill digo todo esto estaba tirado por ahí supongo que agarraste más, ¿qué más encontraste? bueno ten, esto te pone nostálgico sabes de hecho es de una época anterior a la mía de todos modos es un éxito ahora me va a sanar el copyright bien, es mejor que nada estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche poco para leer pero tiene unas fotos interesantes bueno, Eli, eso no es para niños wow cómo, cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa deshazte de eso, sólo... espera un poco, quiero ver a que se debe tanto escándalo oh, ¿por qué están todas pegadas? jajaja sólo bromeo contigo ¡Adiós, amigo! la verdad es que yo, yo me habría quedado con esa revista, ¿eh? ¿quién coño me habla por WhatsApp? ¿sabes qué? esto no está tan mal yo lo estoy escuchando y la verdad es que me parece mal no estoy cansada ya veremos ya veremos sí, sí, es que mira caíste estás col costal bien, perfecto ay, siempre tiene que haber algo ¿ahora qué? no sé si, te ayudas a llamar alacrime los cargos van ayudando a ir ahí nada no es que mi capacidad no creo que la situación sea buena idea, ¿eh? ¿y por qué no podemos saber si los autos tienen que salir? la estrada comenzan a morir por favor, ayuda por favor, ayuda ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? Ni siquiera está herido. ¡Oh, Dios! Siempre que conseguimos algo bueno, lo intentan robar. O sea, me cago en los de Pittsburgh. Pittsburgh, o como se diga. O sea, en los de nosotros acabamos, ¿verdad? Estoy bien. ¡Sale de ahí, rápido! ¡Ven aquí, mierda! ¡Déjame ir, cobarde! La que le va a caer es el tipo, ¿eh? La que le va a caer es, ¿eh? ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Está llenando! ¡Qué saber, güey! ¡Qué viejo! ¡Déjame de puto! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Ay, qué te pasa, animal! ¡Ay, huele! ¡Qué todo lo siento ahí! ¡Maldito! ¡¿Qué les pasa a estos tipos?! ¡Recupera el aviento! ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Ay, güey! ¡Mantente abajo! ¡Mierda, está por allí! ¡Ay, güey! ¡Tranquilos! ¿Qué hay ahí? Me suena que... Ahí es, es munición A ver ¡Hola, Dom! ¿Qué hace por aquí? Me voy a pegar una policía a este ¡Ay, güey! ¡Habien sobres! ¡Métete, cabrón! ¡Ah, pendejo! ¡No! ¡Mierda, su puto! ¡Mierda, su puto! ¡Mierda, puto! ¡Deja de irme antes! ¡Ay, güey! ¡Es pendejo! ¡Ay, genial! ¡Ay, güey! ¡Tiro directo! ¡Tiro directo! ¿Y el otro puto? ¡Ahí está! Genial, se me están ganando las balas Voy a aprovechar para curar ¡Por detrás! Ahí está ¡Qué pedo! ¿Estos cabrones ¿Cómo llegan aquí? ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Me cago! ¡Qué puta madre! Me siento desprecio un patiquín ¡Ay, qué pedo! ¡Oh, mierda, Joel! No voy a curar capaz Y por aquí hay cosas Mira Bien Bien Creo que es el último de ellos ¿Estás bien? Sí Eso creo Bien Porque hay que largarse de aquí Supongo que vamos a estar a larga distancia Entonces voy a ocupar esto Ya sabes qué hacer Fíjate si hay algo que podamos usar ¡Balas! Vida Aquí brilla otra cosa Una botella A ver A ver por aquí La verdad es que yo no veo nada Vida, eh Ah, mira Vida Pues esto es por lo mejor que el mío, eh A ver Es increíble cómo quedamos aquí, eh Voy a ver qué tan La verdad es que no me quiero crear dagas Porque Yo no voy a estar contra infectados Ay, Ellie Me sacaste un susto, eh Pensé que era un infectado A ver ¿Por aquí qué hay? Dije No mames Acabo de levantar uno A ver Granajes A ver Está bien Bien, pero por nada del mundo Volvemos por aquí Hombre, sí De tontos Volvemos por ahí ¿Sabes? Un ladrillo Bueno Vamos por acá ¿Cuánto munición llevamos? Seis No pienso cambiar de arma Hasta que Hasta que Se me acabe totalmente de una Bien Bien, ve Ve si puedes Lograr abrirla con algo Hay algunas cosas desagradables aquí Ellie Bien No me imagino Qué cosas desagradables Bien Bien, lo tengo Lo tengo Lo tengo Hay cosas Estoy viendo cosas Mira No mames Estos Malditos Cazadores Ves Podríamos haber sido nosotros Sí Lo lograron Sabía que Leberíamos dar la vuelta con el camión Sobrevivimos Ocho De cinco Calzado Cuatro X Chaqueta Vamos Larguémonos de aquí ¿Pero qué pedos con esto? ¿Son caníbales o qué? Aquí hay cosas Digo, bueno Después de destruir a nuestro auto ¿Qué tanto esfuerzo nos costó? No No me voy a ir con algo Así es ¿Qué es esto? ¿Es una granada? Bomba de humo Ah, ok, ok Porque hay una niña gritando mamita Tijeras Y un papel Espero que no haya más Por aquí ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué? Buscarlo Estuve en ambos bandos Oh Estuve en ambos bandos No puedo curar nada Entonces ¿Mataste a mucha gente inocente? Ah Tomará esto como si Tomalo como quieras Tomalo como Tomalo como Tomalo como Última vez Última vez Y me atrapó Un corredor De estos Yo pregunto es ¿Qué puerta? Creo que aquí es donde duermen los idiotas Es decir Es decir Dormían Octeles molotov Esto Esto está lleno Si alguien me Me diga ¿Cómo? ¿Qué es esto? Botiquín actualizado No sé ¿Por qué será esto? Pero es algo Para los botiquines Y creo que van a ir bien Ahora la pregunta es ¿Por cuál vamos? ¿Izquierda o derecha? Yo iría por este No creo que estos tipos Estuvieran infectados No importa Sigamos avanzando ¿Por qué? Ah, que lo por Ah, ya vean Entonces Ah, amigo Oye, pues aquí sí que está bastante bien ¿Por qué siempre estoy lleno? Si alguien me ponga Que alguien me ponga en los comentarios Por favor ¿Cómo poner la mochila Agrandarla? No sé Tengo dos A ver Ocupo uno Pues ahora ya no me da Para todos A ver La verdad es que El arco No creo que lo voy a usar mucho Por si acaso Sería El alcance Nada más ¿Te permite Spalar el arma Más rápido? Yo creo que Puedo poner El retroceso No estoy lleno Capacidad de carga Velocidad de disparo Velocidad de recarga Vamos a ponerle Mira Ya estoy lleno Se puede Ah Velocidad de disparo Vamos a ponerle El otro Velocidad de disparo Capacidad del cargador Afunda para una segunda arma larga Creo que la cagué ahí A ver A ver Si voy a disparo Lo voy a poner aquí Y si Ya me gasto A la mía un mapa Ay bueno Igual siempre me viene valiendo Verga Los mapas A ver Entonces supongo que ya puedo agarrar Más ¿No? Porque tengo más Cago en la leche Aquí no hay nada más Yo espero más cosas Sinceramente Oye ¿Eli? ¿No se habrá metido Eli? Ay güey Pensé que me había quedado Un notebook Vamos a salir Muy bien Allí está el puente Es nuestra salida Ey Eli Tranquila Espérame Ah tú bien Sobre niña Estoy aquí ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y no hables en voz alta Bien Mira Uh pastillas Engranajes Más engranajes Estoy silbando Oh bien Increíble Algo más con lo que puedes volverme loco ¿Quién está hablando? Sería bien que le pudieras ponerme un silenciador a las armas Eli Creo que encontré una de las historietas que leíste Bueno pues yo encontré una historieta para Eli Digo pero todavía no me siento bien ¿Sabes? El perder el coche por una historieta Es que no renta tío ¿Qué sucedió aquí? ¿Tus amigos cazadores hicieron esto? ¿Tus amigos cazadores hacen esto? Lindo Y no apuesto a que fueron los militares ¿Por qué matarían a estas personas? No pueden dejar pasar a todos ¿Entonces los mataron? Y la gente muerta no se infecta Sacrificas a unos pocos para salvar a muchos Todo es una mierda sinceramente ¿Qué fue eso? Oye Borca ¿Aquí? No lo sé Eli agáchate Eli Escóndete Tenías varios blancos y no le diste a ninguno Estoy a punto de darle a ti Vaya ¿Sin qué te ofendiste? Si quieres que te enseñe estoy más que dispuesto a ayudarte Sí, lo que digas ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí Están de turno en la autopista No me sorprendería que hayan atrapado a otro grupo de turistas Ese lugar es una mina de oro Malditos suertudos Tras comida mientras esperamos No hay nada aquí Sigamos avanzando ¿Qué fue eso? Ey, ten cuidado, ¿sí? La cagué Bueno, creo que vamos a dejar el episodio de hoy por hoy Llevan 45 minutos